No nací la misa, son cantadas en quichos por un cura gaucho que tenemos el padre Jaime. A ver sonidista, vamos a armar una camarita. Vamos a inventar algo así, una misa cantada que hacía el santeo letero. Dice así, hermanos míos que se han dado cita a la peña del 25 de mayo acá en Sintra, en el Cruz Luló. Hoy 30 de junio entre todos ustedes hay un pecador. Vamos de vuelta, un poquitito más de cámara, que parezco una iglesia. Dice hermanos míos que se han dado cita a la fiesta del día viernes el 25 de mayo, en el Cruz Luló y 30 de junio entre todos ustedes hay un pecador. Voy a tirar una pelotita de ping-pong y al que le pegue la pelotita de ping-pong ese será el pecador. Menos, menos cámbara. Está loco el cura se atreve a hacer todos lados. Y encuentra la pelotita del cura y tira, che, con tanta mala suerte que la pelotita pega en la primera butaca y la pelota vuelve y le pega en el medio y la frente. Y dice el curita, el rebote no vale. Otra vez decía el curita así. Andrés, bésame los pies, Costanza, bésame la panza, Mariano, bésame las manos, Agapito no huya. Ni loco para quedarse en Agapito. Por eso es la misa cantada allá de mi Santiago del Estero por un cura gaucho y con todo respeto a la iglesia. Contarlo, el padre Jaime se llama. En noviembre son las fiestas patronales de mi pueblo. Sumampa. Si no conoce Sumampa van por las 34 cuando llegan a Pintos. Pintos se llama, sino que nosotros le ponemos las S. Pintos, Pintos, Santiago del Estero, 70 kilómetros en el medio del monte a la izquierda de ustedes. Rumbo a Santiago del Estero, ahí está Sumampa. Si van por la ruta 9 cuando llegan a Ojo de Agua, primera ciudad santiagueña, 35 kilómetros a la derecha, ahí está Sumampa. Pueblo chiquito que tiene una sola calle, así que vos podés salir y no volve más. Se ha hecho el primer festival de la sequía. Ahora cuando llové los 12 días acá, allá también por primera vez, señores. Tan contento porque hay agua en Sumampa. Y eso trae mucha alegría, cosas lindas, ¿no? El verde. Pero cuando hay mucha sequía, es triste. Años atrás había pescado que cumplían dos años. Mira, no habían aprendido nada. Le voy a regalar un monólogo y voy a nombrar una viuda. Viuda bonita de la ciudad de Belvil. Vende una cama de dos plazas a tratar sobre la misma. Rengo de pata derecha, busca rengo de pata izquierda para comprar zapato a media. Conversaba un manco, un rengo, un tuerto y un ciego. Y el manco le dice, el rengo, che, está dura la mano, ¿eh? Y el rengo dice, también al paso que vamos. El tuerto dice, muchacho, no puedo opinar, tengo un solo punto de vista. Y el ciego dice, que no lo vea, no lo creo. Y el monólogo dice así, me casé con una viuda que se llamaba María. María tenía una hija que se llamaba Sofía. Mi papá la conoció, se casó con Sofía y Sofía, que era mi hija, pasó a ser la madre mía. Mi mujer tuvo una nena que es hermana de Sofía, es cuñada de mi padre, por lo tanto, es tía mía. Mi mujer es mi abuela por ser madre de Sofía, yo ahí casarme no sabía en el lío que me metía. Sofía con mi papá tuvieron un varoncito que se dijo, mi padre, eso estaba mi hermanito. Soy abuelo de mi hermano, soy padre de mi padre, y Sofía es la madrastra de mi mujer que es su madre. Mucho grito y poca lana, decía un gallego, estaba esquilando un chancho. Le hice un gallego al otro, Manolo, le pusiste la cisa y el caballo, le puse, pero no se quiere sentar. Masticaba otro gallego, dice que mastica, Manolo, coca, hay que escupe la chapita. Gallego le recorrentaba, le llevaba el auto, dice, te lleva el auto, Manolo. No, la correntaba, no, yo tengo la llave en el bolsillo. Y estamos aquí en la peña del 25 de mayo, y estamos con una persona conocida de todo nuestro, que hace mucho tiempo atrás vivió en Sintra, con el humorista Mario Lescano. Bueno, Mario, contanos realmente, un placer verte. ¿Cómo viste esta peña? Bueno, contento de estar, bueno, me fue muy bien con la gente, y bueno, muchos recuerdos, mucha gente que me conoce, ya viste que viene saludada, son cosas lindas, gratificantes, para alguien que anda con la música, ¿no? Así que, un placer grande, he estado acá, y agradecer a la Comisión de Cultura, de esta fiesta tan linda que hicieron este día patrio, y al señor Intendente, que, bueno, lo hemos conocido ya hace dos o tres años, en distintas fiestas, que vine yo acá, a fiestas privadas, y estuvo siempre él con nosotros, así que, agradecido al Dieguito, que es una excelente persona, como lo dije ahí arriba, así que lo tenés todo filmado ahí, así que, la gente que apoya la cultura, hay que nombrarlo siempre, y que esté siempre él, entender, los que matan la cultura, el canto, la música, es porque no quieren, o no tienen nada dentro del alma, así que ese creo que es un criollo de los que yo defiendo, y voy a defender siempre. Así que, a vos, por la nota, y a toda la gente de Sintra, un abrazo muy grande, y ojalá nos veamos en otra oportunidad, y vamos a hacer las cosas bien, también, como hicimos esta noche. Bueno, Mario, para la gente que no te conoce, ¿cuántos años hace que estás con el humor, y con la música, y en las domas? Que vivo de esto hace 23 años, ¿viste? Bueno, antes andaba cantando, fui músico y cantante de Monchito Merlo, y después, bueno, me fui a Buenos Aires, allá me largué, en esto, y bueno, y la estamos peleando, y hemos recorrido muchos lugares, y vivir de esto es difícil ahora, pero hemos vivido, hemos hecho alguna casita, hemos hecho un montón de cosas, siempre por derecha, y haciendo el bien a la gente, la sonrisa, así que, bien todo. Seguramente, Mario, mucha gente para saludarte, dejo los micrófonos, gente conocida aquí de la zona que querés saludar, seguramente, este canal te cuenta, si llega a Cintas, San Antonio, Chilirot, Alto Alegre, Silvio Pélico. Y a toda la gente de Alto Alegre, que hoy me invitaron al Ale Basto, para almorzar, y yo llegaba cansado, estuve lejos, ¿viste? No vi por trejo, y llegué directamente, quería descansar, porque de acá salgo a Buenos Aires, a la gente, a la familia Rossi, de Nuestin, que había lechón, había Locro, al Alberto Basualdo, a Omar Calderón, a Norma Mercabú, de San Antonio, que había escuchado la radio y todo, y, bueno, a ellos un abrazo re grande, pero no pude agasajarlo, que va con el día almorzada, que es un gesto lindo de ellos hacia mí, y yo retribuirles con mi presencia. Pero, bueno, es por el trabajo y porque ya estoy viejito, si iba a comer una soja, hasta las cuatro me iba a costar, así que, bueno, un abrazo para todos, y a toda la gente que ve tu canal de acá de la zona, así que un abrazo grande a toda la gente linda de acá, que sigan apoyando la cultura, para que no muera lo nuestro y tan lindo, y más en este día maravilloso de la patria, donde canté el himno nacional recién, y tuve una respuesta muy linda con la gente de pie, así que, más feliz no puedo estar. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo. ¡Gracias!